¿Qué pasa compañeros de Fadiga? Yo estoy metado de nuevo en Héroe 5 en la misión La Conquista Que es misión 3 de la segunda campaña Y parece ser que estamos haciendo de momento un tour de capítulo por misión Porque vamos, estamos a tope Voy a coger los demonios del abismo porque son bastante buenos Y iniciamos a tope Bueno, esta vez tengo castillo por lo menos Cuéntame, ¿Qué puedo hacer por aquí? ¿Cerraría? ¿Cerraría? Hombre, ya era hora de que pudiera hacer algo, ¿sabes? Estamos aquí, un muestro de asco En Castillo, sin las dos misiones Vamos a ver si hacemos algo bueno Esto, bueno Jugador verde Y eso suena elfo ¿No? Pues sí, la verdad es que sí Me la juego ¡Me la juego! ¡Me la juego! Demonio, da la vuelta y márchate Tus pies abrasadores no pisarán nuestros prados Hazte a un lado, husmeador de flores He hablado con Thierro Debo atravesar el mar irisado ¿Thierro? Tan solo es una leyenda Tus pezuñas no abrasarán ni una brizna de la hierba de Silana Grandes fornicadores de árboles No tengo tiempo para eso ¡Matadles! ¡Mátadles! Interesante cuanto menos ¡Batalla! Este por aquí Este por aquí Y nos vamos a tope ¡Vámonos! Perfecto Marca Y tú Bueno, si me deja hacer algo Pues... Marca también Y marca también Venga Todos marca Avanza Mira que feo, eh ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Un uno? ¿Así por la cara? ¡Hala, yes, eh! ¡Lol! ¡Sмерta! ¡No! ¡Ay, señor...! ¡Allá, vale! ¡Madre mía! Bueno... Vamos mejorándolo ¡Oh, yo ya! Por lo menos esta vez voy a tener el castillo y si soy débil, pues puedo recuperarlo, pero porque no sea todo mi alquera. Ahí estamos. Esto ataca. Que pronto te detendré. Ven, adiós. Mátalo, mátalo, mátalo. No, mátalo, no. Mátalo. No. La balista, si es que tiene uno es otro. La copia o lo mata? Lo mata, lo sabe, lo estás desciendo. Lo sabe, lo sabe y lo has sabido desde el principio. Pero si, por que marca tres y el rey del quito dos? Que si, que si, que no me haga una animación. Mátalo ya, mátalo ya, mátalo ya. Gracias. Luchan por los poetas que contemplan estrellas. Si tengo que hallar a Thierry, tendré que limpiar las ciudades del camino. Vamos, que hay más castillos, ¿no? Vamos, que hay más castillos, ¿no? Lo capturo. Aquí ya. Bueno, voy a mirar el objetivo, que no lo he mirado. Tomar las ciudades élficas. Derrotar al Jirai. Vale. Bueno, voy a conseguir esto. Construir. Lo que es. Lo que es. Esto no. Esto. Ahí está. Es de ejército. Yo quiero ejército. Voy a tener que ir a tomar... ...los minerales. Necesito la llave. No tengo dinero. Y vamos a parar el castillo. Esto que es. Héroes. Mercado. Esto. Me queda dinerito. Perfecto. Perfecto. Oye, pues los... ...los... ...cazadores... ...de estos de... ...élfricos. Me han gustado, eh. Voy a comprar esto mismo. ¡Hala! Vamos a... ...capturar algo. Para ver si un aserrador o por lo menos... ...podremos hacer algo. Podremos hacer algo. Ah, lo he sacado. Lo construyo. Lo mismo. Aquí tengo por lo menos un murallo. Perfecto. Mmm, vale. Aquí, aquí, aquí. Mucho mejor. Si no me atacas... ...mira que alegría que es. Triste no estoy. ¿Que tengo que construir esto? ¿La taberna? Por la taberna. Ahí está, va a hacer veros... ...para la siguiente. Este. Hombre, está claro, ¿no? Vale. Perfecto. Luchamos. Vale. 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 Y aquí. ¿Qué? 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 ¿Arquera? Dale. Perfecto. A ver, el charrito este. Ya venido. Uh, bueno, 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 el charrito. No, no. El pelotón te ha... ...dejado de hito tonta. Me he pasado tirando una bola de fuego, pero... ...que no tenía otra cosa. Está bien. Fue bueno, cosita buena Eh, un castillo élcito ¿Qué es esto? Para mí, me la juego Me invoco e invoco El chorrete Al arquero, porque está aquí ahora Para que no me pegue mucho Se parece a Legolas Tontazo que se lleva Y trontazo que se lleva Creo que no, sortazo que te lleva Oh, descolado a mí Eh, pues un castillo élcito La ciudad que anhelaba Aunque no con esta leyenda Por la gloria de Silana No he descrito estas estupideces Ilraen, seguro Mi honor mancillado Solo podrá limpiarlo un duelo ¿Solo piensas en esto? Tengo cosas más importantes que hacer Que reprender a floristas petulantes Ilraen puede convertirse en mi enemigo Si así lo desea Pero sería mejor que aprendiera Que los que toman tales decisiones Rara vez viven para verlo Bueno Vamos a ver que es esto Vale Esto que es Me da espadachines Ahí está Y tú te vas a ir aquí Y tú te vas a mover Y te vas a ir al... El de plantita esa Se lo puede llamar planta Aquí estamos Y pasamos turno Pero antes de volver Quisiera O no Ilraen Las ciudades fortificadas Y ahora estos harapientos druidas Con su brujería de yerbajos Me están importunando Druidas O se apartan de mi camino O les aplastaré en el lodo Que tanto les gusta adorar Que tanto les alcanza No vayan Esto es... Ahí estamos Me da más ejército antes de todo quiero ver todo lo que iba a decir, pero no me ha dejado la cinemática quiero ver ¿te unes? nooo, pensaba que se unía jo un poco un poco le tiramos, le tiramos le tiramos he llegado algo por un lado, ¿es verdad? justa, a ver lo voy a que sea churrito, hay, el churrito es la clave Me la juego, va Uno menos Sale, una copia Como no, porque a las lanceras Oh, no le ha quitado nada Bueno, bueno, bueno Bueno, si la matas, pues eso, eso que me quito Acañazo Acañazo Nos quedan tantos golpes en el suelo Están todos emocionados A ver, tú para acá Y esto, que necesito dinero Estoy aquí a lo pobre Vale, quiero pasar turno Y irme al castillo Con Ok Tres turnos, bueno No está mal Muy bien, gracias La has cogido, ¿verdad? Claro Sí, sí, sí Qué listo eres Qué listo eres Buena esa La evolución, pues bueno Pues la evolución Hala Ya está Necesito madera Sí, coge la azufre Anda Tienes constrito La mancada esa Ha tenido tela Un cisne Vale, ¿esto qué es? ¿Sukus? Ahora mismo Tengo que hacer los cerberos Mierda Ja, se me ha olvidado construir En este de aquí Bueno, esto mismo No sé para qué sirve Pero bueno Yo lo construyo Tú para acá Te vas a quedar dentro Y lo defiendas Y lo defiendas Perfecto Para adelante Evoluciono Pim, pam Madera, como no Y vamos a conseguir ejército Esta vez se puede construir Me cago en las espadachinas Que han salido ahí No sé por qué han salido ahí Pero labreo No me gusta que salgan A ver si este No Hala Un cubo Sete Vale Tontaje Más bien Más bien el espadazo Pero bueno Muerto Todo pensadito Estaba claro Estaba claro Ya está Que se unan Aquí más de lo mismo Vale Quiero esto ¿Esto qué hace? Corceles Pues Ya mismo Me estoy tardando Oye El dinero Esto Como que no No se mueve mucho Aquí hubo unas Minas de oro Ahí La pregunta es Ahí Esto sí Oh Ahí sí Aquí Ahí Es que antes he visto Algo así Que le pregunto Tercera Así Que Sin ningún Problema Evoluciono Y lo cojo Si se puede construir Tampoco puedo comprar Pues A por la mina de oro Que podría esperarme Y conseguir El ejército Pues sí Que pesado Porque está todo el rato Creciendo Y creciendo Y creciendo Bueno Lo compro todo Bueno Me quedo defendiendo Por si acaso No me gusta Y ya está Sin ningún problema De momento No tengo Vista De un verde Así que De momento Pues tranquilo estoy Hasta que venga Y me reviente Sabes que puedo Construir No quiero esto No quiero hacer veros Que no entendéis Ah mira Puedo coger eso De ahí Vale Avanti Tuti La copia Torrito Primero Vale Dale caña Esta otra vez Esta otra vez Ahí estamos Vamos Y puta Cómo no Tienes todos los mismos A los débiles Cabrones Que me llevo No me hace nada La copia sale A ver si vamos Moviéndonos Por aquí Lo mato Mejor Me dilito Me dilito Tiene uno Jo Ahí se coja Joder Que pesadito O le queda uno Le queda uno Le queda uno Le queda uno Ah Se ha quedado sin mana Lo matas Lo matas Lo sabes Lo has salido Lo has salido Desde el principio Las salidas Desde el principio Tío Ay Que dinerito Que bien sienta Por fin Los Cerveros Aleluya Aquí Que puedo hacer Una gema Pues bueno No he comprado Pues Estaba quedado sin compra Bueno 3000 Son 3000 Que quiero comprar Gracias Quiero ir a la torre esa Para descubrir Más En serio ¿No hay otro Cerradero? Que madre mía Eh mira Ahí está Ya pero esto no interesa Esto Pues nada Otro de oro Vamos Para ya Todo sano Que bien sienta Que bien sienta Que bien sienta Es cierto que hay un hechizo Lo quiero Es Raja Raxasa Vale Pues eso mismo Que me dejas construir Ah aumenta Vale 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 aumenta la La creación R-10 porque no está hecho Perfecto Quiero hacer un ejército fuerte De elfos Y de demonios Oh primero que eso Estoy deseando Quiero madera Madera Hola Pesada Con que ejército Vale Eh Pues bonitos no son Sabes Más real Vale Defensa Defensa Vale Ole Vale Ole ¡No! ¿Y esa velocidad? ¡Lol! ¡Puérdeme! ¡Para la defensa! ¡Tres! ¡Ah! ¡Y me atrapa! ¡Está bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siempre he querido que me atrapaseis con vuestras... Un sueño hecho realidad ¡Oh! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Para acá! ¡Uno! Ahí estamos Me la juego ¡Oh! ¡Ela! ¡Copia! ¡No pasa nada! ¡Copia! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Que no hemos ido de tiempo! Pues terminamos esto y lo dejamos por aquí ya... ¡Madre mía! ¡Es que se me va el tiempo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mata! ¡Lo conseguimos! ¡Ah no! ¡Joder! ¡Pero que defensa... ¡Que defensa tiene este! ¡Pero ma... ¡Muérete! ¡Eeeh! 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 ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡Espero que haya gustado! ¡Dale a like! ¡Es así! ¡Y nos vemos! ¡Hasta otra!